Hola, hola a todos amigos y amigas de TVO Tiltil, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Nosotras. Hoy, 30 de septiembre, ya se nos fue el mes de la patria, y antes de cualquier cosa, quiero saludar a mi amiga Pame, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿y tú Nati, cómo estás? Bien, aquí estamos, con un poco de calor. Sí, sí, pero ya está, el día está un poquito más rico. Bueno, les mando un saludo a todas las personas que nos están viendo, un saludo y un abrazo, en especial a todas las personas que nos están viendo desde lejos, desde otro país. Así que, Nati, hoy día tenemos un programa muy especial, porque en el segundo bloque vamos a tener nuevamente a nuestra amiga Emilia, que vamos a conversar sobre las emociones, los niños, cómo controlar las pataletas, y cómo nosotros como papás podemos enfrentar esta situación tan estresante de repente que no sabemos cómo afrontarla. Así que no se lo pierda en ese segundo bloque, así que va a estar ahí nuestros amigos de Freemind. Nati, cuéntame, tenemos en el primer bloque un tema muy especial, ¿cierto? Sí, en el primer bloque vamos a hablar de una forma más didáctica, más representativa sobre lo que se viene este 25, como ya estamos dejando septiembre y empezamos de lleno octubre, y de cara al plebiscito queremos explicarles de forma más lúdica, más didáctica, de qué se trata el plebiscito, y para eso vamos a empezar con el concepto, o con lo que significa en sí, la Constitución. Y para eso la PAME nos va a dar una pequeña reseña de lo que se trata la Constitución. Sí, efectivamente, efectivamente, amigos, le quiero explicar qué es lo que es la Constitución y un poco por qué la queremos cambiar, o por qué se quiere cambiar, no es que la queremos cambiar nosotros. La Constitución es un marco normativo que rige todas las leyes del país, todas. Y, bueno, está marcado en un conjunto de normas que en ellos se van a enmarcar todas las leyes. Por ejemplo, ahí dice que en este Estado chileno el poder se va a dividir en tres sectores, que son el legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Entonces dice cómo se va a conformar, por ejemplo, el poder ejecutivo, cómo se va a elegir el presidente, cómo después se designan los ministros, por ejemplo, cómo se va a conformar el Congreso, cómo se conforma también el poder judicial, todas esas normas bases van a ser de carácter de esta Constitución. Entonces, bajo este marco normativo, de ahí van a empezar bajo este marco normativo, se van a después a regir todas las leyes hacia abajo. Así que, Nati, cuéntanos, ¿cómo va a ser este proceso? El proceso de votación, el plebiscito del día 25 de octubre, se llevará a cabo de las siguientes formas. Si nos ayuda nuestro editor, vamos a mostrar las papeletas, para que podréis explicarle más o menos cómo es y por qué es tan importante en pantalla. Ok. Entonces, ahí tenemos la papeleta 1. La papeleta 1 nos muestra y nos hace la pregunta si queremos una nueva Constitución. Apruebo, es que sí la queremos, y rechazo, es que no la queremos. Si marcamos apruebo o rechazo, de todas formas tenemos que contestar la segunda papeleta, la que está más abajo, y la que nos dice si queremos una convención mixta o una convención constituyente. Ahí sale una explicación súper breve, que la convención mixta tiene que ver con que el 50% de las personas que van a escribir la nueva Constitución sea por ministro o senadores que están ya en el cargo. Y la otra, el otro 50% corresponde a personas civiles, cualquier actor social que sea elegido por la ciudadanía. Y la convención constitucional es que sea 100% de personas o actores sociales elegidos por las personas para que sean representados en esta nueva Constitución y la puedan reescribir desde cero. Las consultas que siempre me han hecho es que, ¿qué pasa si yo voto rechazo? ¿Tengo que contestar igual la segunda papeleta? Sí, la respuesta es sí. Se contesta siempre la segunda papeleta, independiente que yo haya votado apruebo o haya votado rechazo. Porque esta es una sola votación. Entonces, los ministros de fe y los presidentes de cada mesa van a contar los votos, primero por la primera papeleta, que se aprobó rechazo, y luego la convención mixta o la convención constitución, que es la segunda boleta. Así que, a ver si, espero que le haya quedado un poco más claro de aquí hasta el 25 de octubre, más o menos, de cara al plebiscito vamos a estar explicando todos nuestros programas, los paso a paso, cualquier duda que ustedes tengan. Nosotros lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera para que ustedes lleguen con harta... con harta... ¿Cómo se dice? Que lleguen con... Con toda la información necesaria. Bien claritos para votar. Con harta información. Eso era. Es que no quería decir nada. No quería inclinarme por ningún lado, así que quería ser lo más neutra posible. Así que la idea es que ustedes lleguen súper claritos y voten a conciencia. ¿Cierto, Pamela? Cierto, cierto, sí. Bueno, como canal independiente, TVO de Estil, tiene la obligación también de informar, al igual que los canales nacionales, así que estamos también en esa misma línea, y queremos que todos votemos informados y que también haga valer su derecho a voto si la Constitución es algo que nos involucra a todos, a todos. De alguna u otra manera, siempre nos va a influir en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Entonces, en todos los programas vamos a ir diciendo, bueno, la Constitución, en estos minutos, está... ¿Cómo los va a influir a usted en su vida? ¿O cómo lo está influyendo hoy día? ¿Y cómo le puede cambiar? ¿Por qué tiene que ir a votar? Y ahí después, usted el día 25, cuando vaya, va a poder elegir y en base a lo que usted cree que es mejor y qué es lo que usted quiere para este nuevo Chile. Así que, ese, como decía Nati, hasta el 21, que es el último día de... el último miércoles antes del plebiscito, vamos a estar dando algunas indicaciones, alguna información con respecto a lo que es este, este, este nuevo, este plebiscito para una nueva Constitución. Así que, dicho eso, dicho eso, yo creo que, Nati, ¿qué piensas tú de este cambio? No sé si tiene, si podemos desbozar alguna idea sobre esto. Sí, porque como dicen por ahí, al final del programa que todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidades de quienes la emiten, yo sí, yo sí quiero que se cambie, quiero cambiar esto. Todos me dicen, ay, pero no importa por quién tú votes, o no importa si votas, apruebo, rechazo, si en el fondo va a tener que seguir trabajando igual. Pero las condiciones en las que tú quieres trabajar y seguir viviendo la vida dependen mucho de la Constitución. Si tú quieres reformas educacionales, reformas de salud, actualmente no se pueden debido a que es inconstitucional en cierta manera lo que uno está pidiendo. Con este nuevo cambio vamos a poder incluir ese tipo de reformas. Así que yo apruebo. No tengo ningún miedo y ningún reparo en decirlo, yo apruebo. Así que, pero la idea es que usted tome conciencia, lo vamos a explicar de la forma más neutral posible. Aquí no queremos no queremos hincarle la opinión a nadie, claro, no queremos influenciar a nadie. La idea es que ustedes estén informados y tomen la decisión que a usted le corresponde. Bueno, dicho sea de paso, Dicho eso. Perdón, dicho sea de paso, Dale, 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 no más. Lo que te quería comentar es que, bueno, hay una, un segmento de la población que es muy reacio de ir a votar. Está más o menos entre los, qué sé yo, 25 hasta los 40 años y son precisamente, o a lo mejor un poquito más, y son precisamente los que dicen, no, ¿para qué voy a ir a votar? Si tengo que ir a trabajar igual, si la vida no va a cambiar si yo voto, entonces, hay una cultura cívica que no se está ejerciendo y que es necesario hacerlo. Todos tenemos derecho a voto y es muy bueno que ejerza su derecho. Entonces, y tanto para este plebiscito como para las de alcaldes, las presidenciales, siempre es bueno que uno vaya a votar independiente si sale o no su candidato, pero es bueno ejercer eso. La cultura cívica se está perdiendo, no así, por ejemplo, los adultos mayores, ellos sagradamente siempre van a votar porque ellos tienen su cultura cívica y ellos hacen valer su derecho. Y los chicos ahora están también un poquito más empoderados, las nuevas generaciones, pero hay una generación perdida que son los que en estos minutos no les interesa la política y dicen no me interesa y no quiere saber nada de la política, también hay una desesperanza prendida, hay una decepción frente a la política, pero todos los días nosotros vemos política, entonces, cuando vemos que, por ejemplo, el tema de la AFP no es ningún seguro para cuando nosotros seamos más viejitos o vemos, por ejemplo, que hay personas que cuando hay sequía no tienen agua ni siquiera para beber, ni siquiera para consumo humano, entonces, todas esas cosas se pueden ir modificando con este plebiscito, pero siempre es importante ejercer el derecho a voto, sea la decisión que usted tome, es libre de decidir, pero lo ideal es que usted pueda hacer uso de ese derecho. Nati. Así es, como bien lo dice Pamela, sí, como bien dice Pamela, es importante que usted vaya, que usted dé su opinión, sea buena, sea mala, sea a mí no me guste o no me guste o no me guste, usted tiene que ir a votar y dar su opinión, eso es súper importante. Quiero dejarles invitados para que nos manden sus comentarios, para que nos escriban a través de la mensajería de Facebook, porque al final del programa tenemos concurso otra vez, ¿cierto Pamela? Cierto, 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 tenemos por nuestro pisador que es Rock and Flor, como todos los miércoles nos está regalando un ramo de flores o una red cultural que será entregado a un sorteo final del programa, así que para que esté atento y nos mande sus comentarios para poder participar, así que acuérdense que después del segundo bloque viene María Emilia y Florencia Campos en las chicas de FreeMind, así que ahí todas también sus consultas para poder hacer el sorteo al final del programa. Bueno, ahora nos vamos a separar un ratito y volvemos con las chicas de FreeMind en el segundo bloque. Ya estamos de vuelta chicos y chicas y un tema interesantísimo, hoy nuevamente estamos con las chicas de FreeMind, Pame, te doy el paso para que tú las presentes. Sí, efectivamente, como la semana pasada nos quedaron tantos temas por tratar con estas chicas, de nuevo las tenemos con nosotros. Acuérdense que al final del programa vamos a sortear, gracias a nuestro auspiciador Juan Flor, una review plural. Así que todas sus consultas, por favor, háganlas por medio de Facebook y al final del programa ahí vamos a estar de sorteo. Así que, bueno, sin más preámbulos voy a dar el pase a nuestra amiga que ya la conocen, Emi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias de nuevo por esta invitación, así que felices, felices de estar acá y compartiendo todo este tema de emociones, inteligencia emocional. Para empezar, para no perder la costumbre y seguir con nuestra forma, las voy a invitar a que hagamos otro juego para activarnos y de paso, ¿estamos listas? Listas. Bueno, los invito a todos los que están mirando también a que se prendan y hagan esto que es un desafío. Así que, manitos adelante, en una mano cuatro dedos y en la otra vamos a hacer el dedo OK. Vamos a hacerle el símbolo OK. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es lentamente ir intercambiando las posiciones. Pasamos. bien, 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 Pame. Y vamos. Cuatro dedos, Pame. Y vamos, cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. mi capacidad motriz está totalmente sobrepasada. Esto nos activa, nos activa y además uno se ríe, se distiende, se relaja y empieza la actividad con otra energía completamente distinta y hoy como vamos a estar charlando sobre el aprendizaje, ¿no? De cómo potenciarlo a través de las emociones, al hacer este ejercicio ya estamos cambiando el humor, nos estamos distendiendo, nos estamos riendo y además un montón de beneficios en cuanto a conexiones neuronales en ambos hemisferios. Así que, los invito a los papás y educadores antes de comenzar las actividades con sus hijos, actividades escolares, hacer este ejercicio. Súper. Buenísimo. Bueno, ahora la invito a Flor. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenido, gracias, gracias por invitarnos. Mi nombre es Flor, como me presento Emi, bueno, adicionar además sobre este ejercicio que nos contaba Emi, que no solamente para los niños, sino también para nosotros adultos antes de sentarnos a trabajar o si tenemos que estudiar, es buenísimo hacerlo porque no distingue edades, así que a los más grandes también los invitamos a practicarlo antes de empezar cualquier actividad y van a ver cómo se sienten y la desarrollan mucho mejor. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy que trata un poco de la educación en tiempos de virtualidad, ¿no? Nos gusta muchísimo hablar con nuestros seguidores que en general son docentes y padres y el gran problema y el gran desafío que están experimentando en estos tiempos es el tema de la educación y la virtualidad, ¿no? para el docente empezar a dar clases a través de una computadora, cosa que no estaban acostumbrados, y para el padre contener a sus hijos para que presten atención, para que estén conectados, para que no se distraigan, ¿sí? Y finalmente para el niño también un súper desafío porque no es a lo que está acostumbrado, se aburre, se va, se levanta, así que, bueno, desde Free Mind lo consideramos una súper oportunidad para empezar a hacer algunos cambios, ¿sí? Que nos van a permitir potenciar el aprendizaje y hacerlo a través de la educación emocional, que consideramos que en este tiempo de pandemia ha quedado sumamente expuesta la necesidad que tenemos tanto niños como adultos de esto de la educación emocional, ¿no? Que trata un poquito de conocernos, saber qué nos pasa y qué hacer con eso que nos pasa, ¿no? Cómo usarlo a nuestro favor. Así que, bueno, este tema es un problema viejo que ha quedado en realidad muy expuesto y potenciado, así que la quiero invitar a Emi que nos va a contar un par de tips o cuáles son los tres pilares que usamos en Freemind para facilitar el aprendizaje sobre todo en este tiempo virtual. Pero antes les quiero preguntar a Nati y a Pame para dar lugar al primer pilar, si ustedes tienen un recuerdo de algún momento de su vida en la escuela, ¿sí? Pero algún recuerdo de esos recuerdos que son vívidos, que pueden recordar todos los detalles, quiénes había alrededor, cómo se sentían, ¿tienen algún recuerdo para compartirnos? Nati, dale tú. Sí, hay varios, yo, sí, sí, tengo varios recuerdos, pero se van a reír un poco, pero el que yo tengo hasta como que siento hasta el olor, era muy chica, muy chica, yo creo que tengo estado como en kinder, o primero básico, más o menos, y yo recuerdo que tenía dos pololos, dos novios, para, y eran muy pequeñas y se peleaban conmigo para, sí, pero yo era tonta porque se llamaban los dos Claudios, así no me confundía, pero no confundía, y recuerdo, pero perfecto, recuerdo perfecto, perfecto, cuando se peleaban por sentarse conmigo en, al lado del asiento, y como te digo, siento hasta el olor, como cuando, cuando, como olor a útiles, o a lápiz, se me viene ese recuerdo, pero así muy, muy latente, cuando mis hijos abren el estuche, siento ese olor, digo, hoy sí, me acuerdo de ese detalle, pero, eso, bueno, alguno tiene mucho más, pero ese como que lo tengo muy, muy marcado, se me viene cada vez que siento olor a útil escolar. Buenísimo, Emi, ¿querés contarnos por qué, por qué puede recordar con tanto detalle e incluso el aroma automáticamente le desata este recuerdo y cómo lo usamos a nuestro favor en cuanto a la educación? Totalmente, pero antes quería compartirle un pequeño recuerdo que tengo yo, de, no sé si habré estado en tercer o cuarto de básica, y tenía que aprender las preposiciones, y me parecían que eran un montón de palabras y que no las entendía tampoco a todas, y, recuerdo que llegué a casa ese día y mi papá me había hecho un pizarrón de esos negros para escribir con tizas, y fue tanta la felicidad y me puse a escribir las preposiciones, las iba viendo, escritas, y las iba escribiendo en la pizarra, y es un recuerdo que lo tengo, o sea, como decís vos, Nati, o sea, puedo sentir la textura de la tiza en la mano y me acuerdo el momento del día donde estaba en mi casa y las preposiciones no me las olvidé nunca más, o sea, fue algo que lo escribí dos o tres veces y quedó completamente grabado y por este recuerdo, esta emoción de estar haciéndolo en esa pizarra nueva que tenía y es justamente eso, las emociones, la memoria y el aprendizaje están, pero, estrechamente relacionados, muy, muy relacionados, entonces, cuando hay una emoción alta, un impacto emocional es mucho más fácil acceder a esas memorias o a esos aprendizajes, por eso, cuando evocás, en esa emoción que sentías, Nati, por ejemplo, en esa situación que viviste, una emoción linda, poder recordar, acceder tan rápido a ese recuerdo y sentir todo con los sentidos, ¿no? Como poder vivirlo nuevamente. Es por eso que uno de los pilares que tenemos nosotros y que aplicamos en FreeMind es de que todo lo que enseñamos en nuestros talleres, en nuestros cursos, es que lleven a la emoción de la persona, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que el aprendizaje sea mucho más rápido y que pueda acceder a este aprendizaje, a este recuerdo de manera mucho más rápido también, ¿sí? Este es uno de las cosas más importantes que tenemos nosotros como FreeMind y que aplicamos en nuestros talleres. Otro de los pilares que nos va a contar Flor es el de la experiencia. Genial, bueno, tenemos dos pilares más dentro de los que utilizamos en FreeMind, ¿sí? Como base para todas las actividades que hacemos y es el pilar de la experiencia. A menudo empezamos una clase y la mayoría de las veces simplemente nos dan la información si estamos en modo presencial el profe o el docente al frente del pizarrón nos escribe en el pizarrón copiamos, ¿sí? Y muchas veces termina ahí el aprendizaje. ¿Qué pasa? El alumno no tiene la capacidad, no tiene la oportunidad de vivir la experiencia de cerca de ese aprendizaje. Entonces, si a este alto impacto emocional que nombraba Emily le podemos sumar o combinar la experiencia hace que ese impacto emocional aumente. Si vamos a aprender por ejemplo química tal vez en lugar de aprenderlo desde el pizarrón y podemos utilizar algunos elementos que nos lleven al contacto directo con lo que estamos aprendiendo para el niño y para el adulto también es mucho más fácil comprender los conceptos y poder grabarlos en esto de la memoria a largo plazo. que utilizábamos por ejemplo en Freemind una de las una de las explicaciones que damos siempre es qué son las emociones ¿no? qué nos sucede en nuestro cuerpo con las emociones y la forma en que lo hacemos es a través de un experimento químico siempre los invitamos a los chicos a tener un poquito de vinagre y un poquito de bicarbonato y hacemos la mezcla y se hace espuma toda esa experiencia que el niño puede palpar de cerca hace que no se lo olvide más porque estamos incorporando en la enseñanza un canal extra que es el canal kinestésico que va de la mano de todos los sentidos de las texturas de los aromas entonces sumamos una pequeña herramienta extra que nos va a permitir usar el aprendizaje a nuestro favor por ejemplo si vamos a aprender de biología o de ciencias poder salir al patio o poder tener las hojitas con las que voy a aprender o ver los bichitos la tierra ¿sí? tener el contacto estrecho con lo que estoy aprendiendo va a facilitar que el aprendizaje se realice de una manera mucho más natural más fluida más divertida ¿sí? lo que buscamos siempre es salirnos de esta estructura de el profe me enseña me dicta me da el cuestionario y yo lo respondo ¿sí? eso hace que podamos palpar de cerca y realmente experimentar así que bueno ese es el segundo pilar y como tercer pilar tenemos el movimiento ¿sí? ¿cómo empezamos la charla de hoy? la empezamos moviéndonos siempre intentamos incorporar en algún momento de la clase o de la explicación el movimiento ¿por qué? porque el periodo atencional que tenemos es relativamente corto y es mucho más corto en el niño entonces tal vez en una clase de 40 minutos el niño necesita micropausas para volver a activar su cerebro y para poder volver a focalizar así que bueno el movimiento es una estrategia extra que usamos para facilitar el aprendizaje por ejemplo ¿cómo podemos incorporar movimiento si estamos aprendiendo matemática? por ejemplo puede parecer difícil o complicado de repente si jugamos simplemente con la lateralidad por ejemplo de mano derecha a izquierda y decimos bueno vamos a hacer sumas y aquellas sumas que sean impares el resultado sea impar levantamos una mano y si el resultado es par levantamos la otra mano ya ahí estamos incorporando pequeños movimientos que van a facilitar este proceso cuando empezamos a usar los tres pilares juntos se empiezan a mezclar todos y de repente este movimiento me genera más impacto emocional y este impacto emocional me lleva a vivir una experiencia como decía Nati puedo sentir el aroma de los lápices de ese momento todos esos pequeños detalles van quedando anclados de una manera tan fuerte en nosotros que después ante un pequeño estímulo todo ese conocimiento sale de nuevo a la luz porque quedó bien guardado en nosotros así que bueno esos son los tres grandes pilares y siempre intentar usarlos a través de a través del juego de la dinámica de la sorpresa yo quería mostrar un ejemplo por ejemplo súper sencillo y que incluye los tres pilares por ejemplo recuerdo que en kinder mi hijo estaba viendo las texturas lo áspero lo suave lo duro lo blando entonces la tía me mandó que tenía que llevar el material por ejemplo una lija un cartón de huevo un cartón piedra para que él pudiese ver en clase las texturas sentado en clase ahora ¿qué pasa si le permiten a los niños salir al patio y ellos mismos ponerse en movimiento y experimentar e ir buscando en las hojas en palitos y en lo que encuentren en el patio de la escuela los materiales y que vayan identificando ellos la textura y qué emoción le genera a ellos todo este desafío entonces ahí con esa simple experiencia con ese simple ejercicio están poniendo en práctica esos los tres pilares con los que trabajamos y de esa manera los conocimientos se adquieren de una manera mucho más rápido era lúdica y es algo que los niños realmente no se olvidan más entonces qué bueno poder realmente necesitamos creatividad y el maestro tiene que salir a lo mejor de esa estructura un poco cuadrada de la educación tradicional donde los niños tienen que aprender sentados mirando hacia adelante que incluso es un chip que por ahí lo tenemos nosotros como papás ya metidos ahora que mi hijo tiene que hacer tareas en casa inconscientemente yo me doy cuenta que él quiere pararse para escribir y yo le digo no, no sentate y después digo no qué tiene de malo que escriba parado si a lo mejor él aprende mejor parado cuál es el problema de que esté parado y no sentado de derecho y que a Tito pero también sí oye Emi es que claro en base a lo que tú dices cómo lo hago yo bueno primero que nada cuesta a lo mejor a algunos papás nos cuesta más que a otros de hacer que comenzar el tema comenzar a que se sienten a trabajar a concentrarse a hacer algo entonces primero empezamos con el trabajo de las manos con un trabajo como lúdico a lo mejor algún juego como para iniciar esto para que para que el momento sea un poco más agradable oye ya siéntate porque vamos a estudiar oh terrible ¿no? sí totalmente arrancamos estresados nosotros como papá y ellos también los niños claro es como ya el castigo del día te toca estudiar entonces no todo mal ahí o no todo mal no hay que tratar de ponerle por eso hacer este ejercicio los niños pero nosotros como papás también nos descontractura y nos reímos y cortamos con ese estrés de decir pucha tengo un montón de cosas para hacer en la casa además del trabajo para tener que sentarme a hacer tareas es algo que a lo mejor no me motiva ni me da tantas ganas de hacer y al niño tampoco definitivamente y más con una mamá o con un papá que no está predispuesto emocionalmente para hacerlo entonces ¿cómo afecta la emoción tanto del educador como papá en el niño? o sea las emociones son contagiosas claro pues a punto número uno nosotros cambiar el switch para sentarse a estudiar los niños punto número uno nosotros tenemos que cambiar el switch y armarnos de paciencia para poder trabajar con los enanos ese es el punto de inicio ya perfecto entendí aplicar los tips los tips que dimos la semana pasada de respirar de relajarse de entender que ellos tampoco están felices de sentarse a hacer eso o sea y más de hacerlo de una manera metódica y aburrida por eso es la idea de aplicar todas estas técnicas lúdicas de la experiencia del movimiento ver qué pasa a ver qué pasa a lo mejor si parado hace más fácil la tarea por qué tiene que hacerla sentado nosotros permitirnos experimentar y no creer que no sé que porque esté más cortito va a aprender más bueno yo disculpa yo con todo lo que ustedes dicen yo recuerdo que yo cuando cuando estaba en el colegio la pizarra pero la profesora se tomaba la clase para escribir la pizarra completa a la mitad de la clase la borraba y teníamos que seguir escribiendo y apurado y lo único sentado escribir 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 todo el rato ahora el año pasado mi hijo me dice es que mamá no me gustan las clases de historia le digo por qué es que y me cuenta lo mismo lo mismo la profesora llega y escribe 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 y nosotros somos apurados tenemos que escribir porque si no ella llega y nos borra entonces yo digo chuta han pasado 30 años y no hemos avanzado un método o sea sigue la misma educación lo que ustedes están diciendo en el colegio nada ni antes ni ahora depende mucho el colegio depende depende mucho el colegio y depende mucho del profesor del educador de que tan dinámico o tan dispuesto él esté a hacerlo dinámico porque por ejemplo en el jardín que estaban las niñas nosotras compartimos jardín lo hacían como lo dicen las chicas era a base de experiencia los niños salían a buscar sus materiales o hacían lo hacían realizar experimentos y era súper didáctico y los niños aprendían un montón pero como dices tú existen los profesores que quedaron como en la educación antigua en donde tú solo tenías que escribir 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 pruebas escribir escribir pruebas no te hacían hacer un trabajo investigativo no te hacían hacer trabajos en la sala compartir con un compañero entonces depende mucho mucho del educador a mi parecer yo creo que también influye mucho por lo menos aquí en Chile la educación pública y la educación privada o sea hay escuelas privadas que están mucho más abiertos y incluyen metodologías no sé de Waldorf de Montessori y eso hace que sea que trabajen con esto con la experiencia con el movimiento ¿no? es un desafío y es un trabajo en conjunto tanto desde la escuela desde el docente y desde el padre ¿no? poder trabajar en conjunto y realmente estar dispuestos porque hay un montón de estructuras que necesitamos romper para poder incorporar esta nueva educación ¿no? esta nueva educación en donde por ahí la educación la educación emocional sea el eje transversal de todos los conocimientos de la matemática de la ciencia del arte entonces poder incorporar esto de las emociones en absolutamente todo lo que hagamos porque al fin y al cabo salimos de salimos de la escuela y nos recibimos y de repente tal vez sabemos matemática pero no sabemos hablar en público o no nos animamos como docentes a dar una clase de Zoom porque no nos enseñaron a manejar nuestras emociones ¿no? a decir estoy nerviosa ¿qué hago con esto? ¿cómo lo supero? así que es un gran desafío y bueno es el desafío que FreeMind quiere quiere llevar a cabo porque realmente creemos que es maravilloso poder incorporar todos estos pequeños cambios que no son tan difíciles solamente hay que hay que animarse si pensamos en la imagen de un quirófano hace cien años atrás era completamente distinto a lo que a lo que es hoy ¿no? o a los aviones y si vemos la imagen del aula sigue siendo exactamente la misma todos los niños sentados mirando el pizarrón derechitos de frente en un lugar cerrado entonces es hora y es la gran oportunidad que tenemos que nos da este 2020 y la virtualidad para romper el molde y para animarnos a probar cosas nuevas que los resultados son increíbles es importante hacer el hincapié a los papás lo último chiquitito es hacer el hincapié a los papás de que todos los niños aprenden de distintas formas y a su ritmo es súper complejo y es súper mala onda que los papás comparen a sus hijos con otros y eso también les afecta emocionalmente a los niños porque empiezan a competir con sus pares y empiezan a opacarse a sí mismos que yo no soy capaz de hacer eso porque yo no puedo porque en definitiva los niños aprenden de distintas formas y en procesos distintos así que por favor no compares a tus hijos con otros tu hijo es único él aprende a su manera eso quería yo totalmente y eso lo vemos en la en la escuela hoy o sea el tema de que los cursos sean por grado por edad no quiere decir que todos los que estén en primero que tengan siete años van a aprender al mismo ritmo es así o sea depende de un desarrollo biológico del contexto en el que está inserto el niño de la escuela entonces por ahí el tema de las evaluaciones con puntaje son situaciones fuertes para los niños y que generan mucho estrés ¿no? absolutamente oye chicas vamos a aprovechar de saludar a las personas que nos están viendo Susi Marchi dice genias chiquillas dice buenísimo empezar así cuando empezamos a trabajar con las manitos Sol nos dice excelente Yasmín Martínez dice buenas tardes y muchas gracias Virginia y Doni dice buenas tardes también y muchas gracias Leonelo también dice gracias excelente toda la información María Torres que bueno es fácil y divertido Oscar dice que bueno Yasmín dice ¿cuándo hay curso para trabajar inteligencia emocional con los niños? Próximamente vamos a estar yo creo que ahora en octubre se va a dar vamos a estar dando una serie de cursos trabajamos mucho con talleres para niños en donde en donde participan los niños pero se conectan muchísimos docentes y padres para conocer las dinámicas que usamos y además va a haber webinars en donde vamos a trabajar directamente con los adultos enseñándoles bueno técnicas tips que les van a les van a ayudar muchísimo así que si nos siguen en redes sociales ahí se van a enterar de absolutamente todos los eventos que que tenemos super super oye bueno agradecer que estén acá también compartiendo con nosotros compartiendo con nosotros en acá en bueno estas son las cosas de estar en vivo ya y en casa especial pero niños si 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 así que bueno muchas gracias y vamos a leer el último mensajito Pame si claro si si nos están llegando más mensajes y Adela 10 nos dice buenas tardes gracias por la excelente información Arly León muchas gracias y saludos desde México saludos para allá también que bueno que nos vean desde todos lados Ana dice muy lindo todo Ana desde Argentina un saludo para Ana hoy un abrazo a todas las personas que nos están viendo saludos Silvana Mariel dice que bueno les saludo desde Salta Cafayate Salta dice Gaby Berna dice felicitaciones por la alegría y la pasión con la que comunican su propuesta Silvana desde Argentina y dice Yasmin que bueno gracias me interesa seguramente está hablando de los cursos de los cursos si la dejo en mitad chicas para que ven sus redes sociales y eso así ya después les pregunto Dele pueden seguirnos en Facebook y en Instagram si nos buscan como Free Mind Union así nos van a encontrar y bueno veo que ahí la web sale en pantalla también esa es nuestra página web pueden comunicarse por cualquier medio mensaje de Whatsapp mensajes en Facebook en Instagram que ahí está siempre todo el equipo 100% dispuesto a ayudarlos a solucionar dudas así que bueno los esperamos por ahí y por supuesto en los próximos cursos y talleres que va a haber este mes de octubre que van a ser muchísimos Oye chicas una consulta ¿Qué hago yo? por ejemplo estoy trabajando con mi hijo y ya no quiere más por ejemplo nos estamos en la mitad de la tarea y no quiere más y se quiere parar y no quiere ¿Cómo puedo yo incentivar a que vuelva a trabajar y para poder terminar con la tarea? Yo creo que primero hay que tener en cuenta cuánto tiempo estuvo antes haciendo la tarea ¿no? Porque si nos ponemos en el lugar de ello como decía Flor el periodo de atención no es muy largo entonces o hacemos un microcorte que no quiere decir que estemos desperdiciando el tiempo o que lo vayamos a perder por completo ¿no? Pero sí tener pautas y a lo mejor involucrarlos a ellos a poner estas pautas ¿no? Bueno la responsabilidad es la escuela tenemos que hacer la tarea tenemos que presentarse al maestro a la tía al tío pero poner pautas por ejemplo si nos va a llevar 30, 40 minutos de corrido concentrado en en algo puntual hacer pequeños cortes ¿no? Entonces pero con él con ellos hablarlos es decir bueno vamos a tomarte un ratito para hacer algo no sé no agarrar el teléfono pero si hay movimiento algo que lo distienda y después seguir con la con la actividad y buscar de que sea depende de qué es lo que esté haciendo ¿no? pero que sea de una manera más lúdica por ejemplo cuando yo tengo que hacer con Joaquín tiene que hacer tareas de matemática ejercicios de matemática una forma de que para él no sea tan terrible digamos o sea de tener que ponerse y pensar yo lo dejo escribir en la mesa con un plumón de pizarra entonces eso es como ya completamente distinto ¿no? entonces él hace las tareas hace los ejercicios en la mesa total después eso se borra porque son los plumones de pizarra y ya ahí le cambió completamente la experiencia entonces ver de qué forma nosotros podemos hacer para que no sea algo tan tan metódico algo de siempre lo mismo y que los termine aburriendo y involucrarlos a ellos si ya son adolescentes en la decisión ¿no? o sea todos tenemos responsabilidades y tenemos que cumplir pero que ellos sean parte de la decisión del proceso de cómo lo van a llevar a cabo perfecto Flor, no sé si se te ocurre alguna otra estrategia esto siempre siempre de salirse del molde y de jugar con el factor sorpresa y de sorprenderlos es algo que los va a sacar a ellos también de este foco de decir no quiero no quiero hacerlo más entonces si jugamos con el factor sorpresa seguro le vamos a cambiar el foco de esto tan negativo y llevarlo a algo positivo me acordé de Benja que de repente cuando hace tarea de matemática hace las sumas con los cereales y cuando le dio el resultado de la suma se puede comer los cereales entonces siempre buscar el pequeño juego dentro dentro de la actividad y son esas son cosas que nacen de la creatividad y de animarse a hacer algo completamente distinto no perdemos nada ganamos ganamos una experiencia que puede funcionar y que probablemente no funcione todos los días funcione un día y de repente al día siguiente necesitemos otra cosa así que bueno como adultos a no frustrarnos porque ellos son niños y necesitan esto del juego y del factor sorpresa para continuar con estas ganas de realmente querer aprender nos pasa a nosotros como adultos también es un desafío diario entonces oye es que sabes lo que pasa que creo que lo dijimos la semana pasada y siento que es como una deuda que tenemos con las personas que nos estaban escuchando que no tiene tanto que ver con el tema que estamos viendo pero como ya se nos está acabando el tiempo me gustaría que nos dieran algunos tips como manejar pataletas Emi querés compartir los vos que tenés más experiencia bueno como les conté la la semana pasada o sea primero como adultos respirar y no engancharse en esa emoción que está viviendo el niño ¿no? eso es lo más importante si yo me saco no voy a poder controlar la situación no voy a poder acompañarlo él en esa gestión de la emoción validar la emoción es súper importante no no minimizar lo que lo que está sintiendo está enojadísimo porque se le rompió su juguete favorito y es lo que me pasó hacer con el Benja que estaba completamente colapsado porque se había roto su juguete y se lo habían roto entonces estaba como muy enojado muy enojado con otros niños y abrazarlo contenerlo decirle porque ellos entienden entiendo que estés enojado ¿sí? a mí me pasaría lo mismo si me rompen o pierden alguna vestimenta que presto por ejemplo y es mi favorita entonces validar la emoción ponernos en el lugar de ellos y buscar la manera que canalice esa emoción o sea que la pueda sacar y que no quede reprimida en su cuerpo esto va a depender de nosotros y de cuánto conocemos a nuestros hijos y qué es lo que le gusta más por ejemplo Joaquín Benja yo lo abrazé y me decía no no necesito caminar necesito caminar y él eso necesita caminar y correr para poder sacar esta emoción poder sacarla de su cuerpo y una vez que ya se tranquilizó y fue capaz de escuchar porque cuando están enojados el cerebro se bloquea no quiere saber absolutamente nada lo mismo que cuando nos pasa a nosotros que nos enojamos no queremos que nos digan ay no es para tanto no queremos que nos traten de explicar nada o sea solamente queremos tener la razón y no nos importa nada más entonces esperar que ese momento de bloqueo que es un secuestro migdalino así se llama esperar que eso pase y después tratar de buscar la forma de conversar una vez que por ejemplo que Benja caminó y se fue tranquilizando le dije vamos a buscar el juguete lo vamos a arreglar y así se fue calmando y fue entendiendo y pude ir explicándole qué es lo que está bien lo que siente que está bien enojarse pero que no está bien decirle garabatos al otro niño por haberle roto el juguete o sea poder diferenciar que la emoción es válida pero que no la conducta pero eso lo tenemos que hacer una vez que pasa la pataleta claro como que 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 estuvo bien y que estuvo mal de de toda la situación como como volver a analizar todo toda la escena exactamente sí y la emoción siempre o sea la emoción es real la emoción es la que ellos sienten igual que cuando nosotros sentimos una emoción es así o sea es súper válida y es lo que a mí me pasa y es lo que a ellos le pasa lo que tenemos que ver es qué hacemos con la conducta o sea cómo trabajamos la conducta Flor me parece que vas a hablar sí quería quería hacer un aporte en esto que dijo Emi de no engancharse en la pataleta del niño existe algo que se llama neuronas espejo que es básicamente eso es un espejo generalmente si yo sonrío y le sonrío a otra persona automáticamente la otra persona probablemente me esboce una sonrisa es como el aprendizaje por imitación el niño aprende por imitación entonces si el niño está en plena pataleta y yo adulto me enojo le grito no valido su emoción estoy generando un espejo y comienzo a retroalimentar esta emoción en lugar de intentar calmarla así que como dijo Emi como adultos respirar y mantener nosotros la calma para no entrar en el bucle de la pataleta y poder romper con romper con el ciclo y bueno en esto de validar la emoción nuevamente a mí me sirve mucho imaginarme la imagen de un cerebro enojado con brazos enojado y cara de enojado y el cerebro enojado lo único que quiere es tener razón y absolutamente nada más así que durante la explosión de esta emoción de esta pataleta el niño no va a entrar en razón no vale la pena decirle que que se calme o que se tranquilice porque va a ser peor así que bueno como dijo la EMI es mucho amor contenerlos acompañarlos a transitar esto que ellos sienten validar lo que ellos sienten y bueno después poder charlar y buscar las alternativas para que la conducta no sea tan grave y pueda canalizar todo este cúmulo de energía que generan estas emociones ¿no? Claro y a lo mejor como bien tú dices preguntarle cuando estás ahí con toda la pataleta ¿qué tienes ganas? ¿quieres que te abrace? ¿quieres correr? ¿quieres gritar? ¿qué quieres hacer? a lo mejor para nosotros irlos conociendo y ellos también irle dando opciones y ellos a lo mejor van a decir o sea ya sabes que quiero gritar no sé decirle ya grita pasale una almohada y grita aquí no sé según lo que ustedes están diciendo se me ocurre un poco qué podemos hacer como mamás ¿no? sí totalmente y acompañarlo si él quiere gritar en la almohada perdón Flor perdón no mientras no se haga daño a sí mismo ni se haga daño ni haga daño al resto hay un límite y hay una serie de cosas que puede hacer tal vez necesite correr tal vez necesite gritarle a la almohada nos pasa como adultos y siempre lo traigo a nosotros mismos ¿no? ¿qué nos pasa cuando estamos enojados y qué hacemos? cada uno tiene sus técnicas unos los manejan mejor que otros entonces ir descubriendo con ellos este camino de qué les sirve mejor y qué no hay unas botellitas que se llaman las botellitas de la calma que están muy buenas como técnica es una botellita que tiene agua y un poco de plasticola o pegamento transparente con una serie de brillitos que al moverlos representan nuestra cabeza o nuestro ser cuando está agitado cuando tiene muchos pensamientos muchas emociones y poder dejarlo quieto y ver como esos brillitos comienzan a decantar tranquiliza nos tranquiliza y es exactamente lo que sucede con nuestro cuerpo y con nuestra mente ¿no? como comienza a tranquilizarse el niño es una técnica súper linda válida para todas las edades de pequeños adultos así que bueno sumamente invitados como técnica a probar y experimentar se trata de eso de experimentar oye súper bien todos los tips y todas las técnicas porque bueno vamos también a decir que todo este control de emociones que bien se pueden ir aprendiendo desde pequeño también van a ayudar a personas más felices y más sanas porque todas estas emociones contenidas y todas estas emociones que no son bien canalizadas en algún minuto nos pasan la cuenta entonces es súper 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 importante no es un tema menor tener que que nosotros poder autogestionar y nuestros hijos también y los niños en general que puedan ellos gestionar sus emociones entonces porque y hay estudios sobre eso y terapia también sobre eso está la biodescodificación y todas esas técnicas que son un poco para ir entrando en nuestra en nuestra mente y ver qué está pasando con nosotros que de hecho próximamente los vamos también a estar tocando en uno de nuestros programas así que oye chicas es que yo les quiero mandar un abrazo grande muchas 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 gracias decirle a todas las personas que FRIMAI va a seguir acompañándonos en un futuro están invitadísimas para cuando quieran venir acá a FRIMAI les vamos a cobrar la palabra porque ya se comprometieron con nosotras totalmente así que cuando tengan cursos cuando quieran compartir con nosotros todas estas novedades aquí nosotras es su casa muchísimas muchísimas gracias por este espacio la verdad es que nos encanta poder compartir para nosotros el mundo de las emociones es un mundo maravilloso y como decía Pame desde que lo conocimos y vimos los cambios que tuvimos en nuestra vida y como nos sentimos más felices y más plenos realmente queremos compartirlo porque queremos que todos logren eso y si podemos enseñarle a los niños esto de pequeños su vida va a transcurrir de una manera completamente distinta más fluida más feliz así que bueno hacemos esto con pasión así que nada agradecerles por este espacio que nos dan y que podemos compartir bueno les quiero comentar a todas las personas voy a leer el último mensajito antes que se vayan Pame el último comentar a todas las personas que nos ven que Firmain empezó en Argentina y ahora están entrando a Chile gracias a Dios así que bueno chicas les agradecemos mucho y bueno y con sus plataformas también ellos están abarcando también toda América Latina así que muchas gracias chicas y bueno como les dije las puertas de nosotras están abiertas Nati por favor sí los últimos mensajitos para que los chiquillas se vayan con todo el cariño del público que dice Andrea saluda desde Costa Rica saludos para Andrea Fabiola nos deja el link de Firmain para que la gente que está en el chat pueda ahí meterse a la página Ángela Peña nos saluda desde Bogotá Colombia mira estamos súper internacionales Mame saludos a todos Ángela Ángela dice Ángela nos dice que así debemos enseñar mediante el juego así el aprendizaje va a ser más significativo Sonia dice que le encanta y que está súper clarito y Sonia Rita Martino dice que podemos ofrecer como alternativa para expresar el enojo y Ale Ale dice Firmain genias para que se vayan con la energía es decir le contestamos antes de irnos a Sonia Flor sí bueno como decíamos recién hay que hay que hay que hay que probar y animarse a distintas técnicas les voy a compartir otra que usamos que la pueden encontrar en nuestro Facebook es la técnica del amigo que respira ¿sí? consiste en acompañar al niño a que se recueste y a que coloque un peluche o un pequeño muñeco en su panza ¿sí? y al respirar profundo e inflar su pancita el muñeco sube y al exhalar el muñeco baja entonces bueno presentarlo a modo de juego en donde el muñeco tiene que subir lo más alto posible y bajar lo más alto posible o pensar que es una cunita y que lo estamos amacando para que se duerma esa es una técnica de respiración que ayuda a controlar esto de los enojos y si el enojo es muy efusivo tenemos otra técnica que puede servir que es sentir ese enojo en nuestro cuerpo agarrar un lápiz un plumón y trasladar todo ese enojo al plumón y rayar un papel no hace falta dibujar ni que el trazo sea tranquilo si realmente estamos enojados que puedan descargar toda esa esa emoción a través del lápiz y sentir ¿sí? como la descargan en el papel al papel lo pueden lo pueden romper en muchos pedacitos chiquitos y hacerlo estilo papel picado para transformarlo en una emoción de alegría o pueden hacer un avión de papel y lanzar ese enojo muy lejos todas estas en realidad son técnicas de programación neurolingüística que usamos en adultos pero que las llevamos y las incorporamos en un juego para que les sirva al niño así que bueno esas son dos técnicas que sirven tanto para lo que es el enojo y el miedo los invito a que lo prueben y si algún adulto por ahí está súper enojado que agarre un papel raye y descargue que de seguro les va a servir y bueno como adultos poder acompañar a los niños y guiarlos en esto de que respiren profundo de que sientan qué sienten en el cuerpo en dónde sienten esta emoción si son todas preguntitas que podemos hacer para guiar al niño a transformar esta esta emoción que está que está transitando en Freemind por ahí transformamos el término pataletas que en Argentina no se usa mucho se dice berrinche acá intentamos transformarlo en crisis emocionales que son por ahí quiebres emocionales que tenemos y que nos cuesta controlar así que bueno ahí van dos tips más que los pueden encontrar de todos modos en Facebook para aplicar con los más peques súper ¿Qué pasaste Flor? Muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad quedamos todavía con ganas de más así que como dice la PAME van a estar acompañándonos sí nos van a estar acompañándonos en unos programas más queremos invitar a toda nuestra gente al sorteo Flor no te vayas para que hagamos la cuenta y sorteemos el rabo excelente me quedo señor editor ¿tiene por ahí el sorteo? un saludo un saludo a nuestro productor Eduardo ahí que siempre está acompañándonos con toda la paciencia del mundo uno ya Flor la cuenta dos y tres ¿quién? 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 Gabi Berne muy bien muy bien excelente bueno vamos vamos a tomar contacto para para ver la forma de entregar tu tu regalo Gabi así que súper sí queremos darle las gracias también a Emilia que se nos desconectó se nos perdió por ahí mandarle un beso grande sí me dijo que había tenido un problema técnico sí pasan así que de todas me den un abrazo y agradecerle mucho que haya estado con nosotros igual para ti Flo gracias y bueno muchísimas gracias por el espacio y a toda la gente que nos está viendo que por los comentarios hay gente de de Chile de Argentina y de un montón de lugares de Latinoamérica así que bueno un abrazo a todos saludos y nos vemos la próxima sí absolutamente así que hasta la próxima ya van a estar ya va a estar Free Mind de nuevo con nosotros así que muy atentos a TVO Tintil así que muchas gracias gracias un saludo a todas las personas hasta la próxima nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles nos estamos viendo muchísimas gracias y cuídense 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 nos vemos hasta la próxima chau chau adiós chau 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 ¡Gracias!